Buongiorno, soretitos. Hoy nos encontramos en Florencia, Firenze, donde nació Ezio Auditore. Ezio Auditore da Firenze. Ezio Auditore era el protagonista de Assassin's Creed, para los que saben, para los que saben de cultura general. Me tomé dos cafés, estoy en ayunas, me tomé dos cafés, un café americano bien grande y quedé sacadísimo. Así que bueno, nos encontramos en Firenze, Florencia. La verdad que estuve recorriendo y me parece muy bonito todo lo que vi, ahora le voy a mostrar bien, miren este señor. Este señor no es de la mafia, este no es de la mafia. Creo que aquí no hay mafia, creo, quiero creer que aquí no hay mafia. Porque si se llama mafia, me matan. Este se parece a un amigo que tengo que se llama Mano Sain. Es igual, toca la batería. ¿Me da uno? ¿80? ¿Cuánto es? No aguanta, no aguanta. ¿90? ¿90? ¿90? ¿90? ¿90? ¿90? ¿90? ¿90? Listo. Tenemos el boleto, tenemos el boleto, la puta madre. Estamos entrando, no puedo creerlo. Gache, gache. No la vemos acá. Entramos, entramos, entramos. Bueno, voy a aplicar un poquito. Voy a aplicar un poquito porque no pude explicar. El calcio histórico. El calcio histórico es un deporte que viene de muchos años atrás, siglos. Voy a aplicar esto después mejor, con más información. Pero es un deporte como el fútbol, pero se agarra a las piñas. Es como un fútbol americano, digamos, pero a los golpes. Es el calcio histórico y no puedo creer. Bueno, la compré un poco más cara porque es reventa. Lo que hacen estos revendedores es, compran todas y para que se agoten, pero después te la revenden un poquito más. No importa, debes salir. Supuestamente está 50 y la compré a 100. Ya está, no queda otra. Pero bueno, estoy muy contento porque creí que no iba a poder pasar. ¡Y pasé! ¡Pasé! Un grito, un grito, un grito. Chao, ¿cómo estáis? Voy a hablar con OneXBet. Mi depósito hay soldi. Mil euros. Voy a hablar con la mafia. OneXBet es la mayor casa de apuestas, casinos, ruletas y lots de toda la fucking web. Cuento con Molto Mori, Perestrare, E-Depositare y tu sueldo. Con mi código que te voy a estar dejando aquí en pantalla, tenés 390 euros y 30 tiros gratis. Así como escuchaste, 30 tiros gratis. Apuestan grandes con OneXBet. Cuentate bien. Quiero. No te droves. Al grito del capitano, E-Depositare, entraron y calcharon y berthin. ¡Soya! ¡Soya! Y justo me puso en la primera Azul de Nemo, no lo puedo creer. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! Ahí están los del equipo azul. Estos son los del equipo azul de la tribuna donde estoy yo. No puedo creer que te sea un maravilloso. No puedo creer que te sea un maravilloso. Y que no voy a pasar de nunca tanto. Así que eso va a ser muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Mamá de acuerdo! ¡Mamá de acuerdo! ¡Presenta! ¡Mamá de acuerdo! ¡Mamá de acuerdo! ¡Mamá de acuerdo! ¡Gracias! Se están agarrando a las piñas y ni siquiera arrancó el partido todavía Ya se están agarrando a las piñas Salté la barrera, me vine para abajo porque... No sé, de arriba no se ve tanto, espero que no venga la policía a sacarme Estoy como del lado abajo, estaba ahí arriba yo Bueno, vamos a ver si acá se ve mejor, no sé ¡Gracias! No entiendo bien que está pasando en realidad No sé si lo descalificaron o qué, no puedo entender bien lo que está pasando Me parece que lo acaban de descalificar porque como que se agarraban las piñas antes de que empiece Y parece que lo acaban de descalificar Por lo que entiendo, porque la gente está muy enojada y algunos están como llorando, muy enojados también Ahí están hablando y no saben si se juega o no se juega Como que una descalificación por lo que entiendo Se juega, se juega, se juega, se juega, se juega, se juega, se juega ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué emoción la puta madre! ¡No le puedo creer! ¡Se juega, se juega! ¡No le puedo creer! ¡No te voy! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 El calcio histórico al inicio era para los aristócratas y la gente más rica. Y este deporte que ahora mismo se celebra y que miles de turistas buscan sus entradas en las gradas, estuvo dos sigilos sin poder jugarse, ya que se había prohibido. Entonces los florentinos recordaban esto como algo tan lindo y decían, que no quedan en jugadas. Tal vez se juntaban en algunos lados y los jugaban medio escondidos, pero no podían hacer estas finales tan importantes con cámaras. Se la pasan por televisión abierta por muchos canales y por muchos países, hasta dos siglos después de que se haya prohibido jugar este deporte tan extremo. En 1930 se retomó este deporte gracias al dirigente fascista Alessandro Paolini. Muchos dicen que es el precursor del rugby y del fútbol actual, ya que esto viene de muchísimos siglos atrás. Es como una especie de rugby, pero muy sangriento, muy violento, y tiene esas reglas de que te puedes dar un codazo, puedes dar un rodillazo, y la verdad que es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante.